Y que para hacer eso recibieron órdenes. En la declaración de Murillo Karan dice que fue él el que tomó la decisión y él es el responsable. Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo Federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales que eran parcialmente responsables. Pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente, estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad sucedida sólo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los carteles que se disputaban el control de las drogas de esa ciudad. Para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir, para después inventar la supuesta verdad histórica que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basureo de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente. El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara, al haber sido supuestamente quemados los jóvenes estudiantes y al tener como únicos responsables a los miembros de esas policías locales y a sus cómplices del crimen organizado. Ahí está. Eso es, es que esto no se había dado a conocer, porque es parte de las reuniones que tenemos con los padres, pero como sale este tema y todo con el propósito de insinuar de que yo protejo al licenciado Peña Nieto, ya mis adversarios le buscan por todos lados. Yo no protejo a nadie, yo no soy tapadera, no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero al mismo tiempo actuamos con apego a la verdad, porque no vamos de ninguna manera a utilizar chivos jepiatorios o a caer en lo que antes aplaudían los medios, casi todos, con honrosas excepciones, lo espectacular. ¿Se acuerdan cómo Salinas metió a la cárcel a un líder petrolero, a un banquero y con todo el apoyo y la complicidad de los medios? Bueno, de estos intelectuales también, después de que Salinas había llegado con un fraude electoral a la presidencia, se volvió por la política mediática, por la manipulación, un superhéroe. Por el movimiento espectacular, entonces nosotros no, hemos optado por eso, hemos buscado combatir la corrupción, la impunidad y hablar con la verdad.